hola hola bienvenidos a su canal blog rosa en esta ocasión vamos a hacer una sopita de pollo con vegetales es el pachoy voy a ver qué tanto uso aquí tengo el sobrante de uno repollo cebolla brócoli y calabacita amarilla y también voy a utilizar el pollo que ya cocimos lo vamos a desmenuzar y ponerle al final un poquito de caldo aquí voy a ocupar unas dos cucharadas de harina todo uso sal pimienta y algún sazonador que tengan yo tengo este de nor caldo de pollo creo que es todo ya tenemos lista una cucharada de sazonador de pollo nor caldo de pollo dos cucharadas de harina todo uso y una taza de caldo de pollo o va a ser el necesario que ustedes ocupen aquí desmenuce una pechuga una pierna y un muslo y pues ya sal y pimienta al gusto también y esta es manteca de coco o el aceite que ustedes prefieren para dorar nuestra harina aquí le vamos a poner dos cucharadas de manteca de coco está un poquito derretida porque hace calor aquí vamos a utilizar una tacita de cebolla y media cebolla picadita aquí están las dos cucharadas de harina todo uso aquí vamos a dorar un poco las dos cucharadas de harina y Gracias. Gracias. Y ya que esté dorada la cebolla y la harina, vamos a ponerle la tacita de caldo de pollo para hacer la cremita. Y vamos a estar revolviendo para que se disuelva bien la harina, que es doramos. Vamos a esperar a que se espese. Y ya que tenga esta consistencia. Vamos a empezar a reponer las verduras. Primero que nada le voy a poner el pak choi. Ya cortaron las tiritas. Eso a su gusto. Si quieren ponerle más, lo pueden poner. Y luego después le vamos a agregar un poquito más de caldo de pollo. Y el brócoli vamos a echarle. Y le voy a poner un poquito más de caldo. Aquí lo cambié de sartén, porque no iba a caber. Entonces le agregué una taza más de caldo de pollo. Y vamos a seguir agregándole nuestras verduras. Este repollo. Yo tengo dos tacitas de repollo para ponérselo. Y aquí le voy a poner la cucharada de sazonador. También le puse el pimienta con sal. Un poquito nada más para ahorita checamos a ver si ya está bien de sal. Y voy a dejar que se cueza un poquito para agregarle nuestra calabacita amarilla. Y aquí ya es momento de ponerle la calabacita. Y aquí mismo ya podemos ponerle el pollo. Que ya está cocinado. Para que haga el sabor de las verduras. Vamos a dejarlo unos minutos más a que se suavice la calabaza. Y lo podemos tapar. Para que se termine de cocinar. Pues aquí ya es momento de apagar nuestra sopa de verduras con pollo. Ya está cocinado. Ahora vamos a probarlo a ver que tan rico nos quedó. Por lo pronto nutritiva si va a quedar. Aquí está ya nuestra sopita servida. Con nuestra verdurita, vegetales. Y su caldito de pollo. Y su pollito desmenuzado. Muy rica que queda. Se la hacen provecho. Mink. Mink. Y suete. Mink. Gracias por ver el video